Muy buenas gente, ¿Cómo andamos? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo ahorita vengo con la cosa esta de que vendría a salir siendo el tema que les había comentado el video pasado. Que si no lo vieron, les estaré dejando aquí en la tarjetita y en la descripción les estaré dejando el link fijado. La cosa está en que en este video vamos a completar esos desafíos y vamos a sacar el oro de dichas armas. ¿Por qué? Se preguntará. Bueno, esta sería la primera arma de Modern Warfare 13, ¿verdad? De oro en fusiles de combate y de LMG. Cabe decir que aún no he empezado las LMG. Esta sería la primera LMG que estaríamos desbloqueando y pues también de igual manera el fusil de combate, ¿vale? Los desafíos son muy simples para la gente que no se ha enterado de cuáles son los desafíos. Déjenme les muestro. Sacamos estos dos camuflajes. Entonces, el video pasado, 50 bajas de operador con el arma, 50 bajas de operador en modo automático. Básicamente son literalmente usar el arma sin necesidad de ponerle el modo automático o semi-automático para los que quieran. Y cuando subimos a nivel 14 tenemos este de aquí que sería 10 bajas de operador usando cualquier accesorio con mira. Básicamente sería, no, de mira, corrección. Sería ponerle una mira al arma y usarla con la mira, básicamente. Tenemos 6 de 10, básicamente esto sale rápido. Y la segunda que sería esta en movimiento que la verdad es que está gotcito. Me recuerda mucho a la temporada 4 del capítulo 4 de Fortnite. Gente de cultura sabrá. 15 bajas de operador con tiros a la cabeza con el arma. Esto es simple, básicamente es rápido. Esto es al llegar al nivel 19, ¿vale? Tiene 20 niveles el arma, vale decirlo. Y 10 bajas con tiros a la cabeza mientras te mueves. Esto va a estar ricolino. Y de igual manera están las LMG. Que si no vieron el video igual, está en la descripción. Pusimos lo que decían a los desafíos de operador con el arma. Y 10 bajas de operador con todos los accesorios equipados. Ya que pues esta es la que me va a llevar más tiempo. Bajas de penetración con el arma Castoff 7 LSW. Corrección. 7, 6, 12, 7, 13. Y 10 dobles bajas de operador con el arma Castoff. De igual manera nos piden 10 bajas limpias de operador. Pone un modo disparo automático. Sin más dilación. Y sin muchos frecances. Vamos a empezar con esto. Recuerden. Me estoy metiendo a Ghost Ship solo para levelear las armas al máximo. Sin embargo aquí si puede salir el arma esta que tenemos aquí. Esta es la única que puede salir directamente en esta partida. En lo que veréis haciendo los inicios de la semana y de la temporada. Pues hubieron XP dobles. Por lo cual esta arma ya creo que será leveleada al día de hoy. Bueno estoy subiendo este video ¿verdad? Tampoco me crean. Como que somos 4 contra 5 señores. Como que somos 4 contra 5. Ah muchas gracias. Ah peor. Bueno tantito es nada peor y sería todo. Fui a buscar un poco de refresco. Tengo sed la verdad. Vale. Aquí ya tenemos. El camuflaje está God. Pero está más God el otro camuflaje que se mueve. Entonces vamos a tirar señuelitos. Recuerden el tip para subir las armas lo más rápido posible. Es tirando señuelos y al mismo tiempo spawneando el PEM. ¿Vale? Que es un tip bastante, bastante God. De verdad. Hostia. Vale, vale, vale. Vale. A ver. 14. Ay, un cargador más. A la verga. Pues de cuánto es ese cargador. De 30 balas. Bueno, tenía 20 de por sí esta arma. Ahí está. Picos y valles. Madre mía. Y vamos ahora a libelear el arma a nivel 19. Perdón si estoy un poquito atontado. Ay, Dios mío con este de martillo. Está bien que te quieras sacar el oro. El martillo. Está bien. No me enojo, pero no mames. Porque es loco amigo. Mis compañeros que están pintados o qué, perro. Madre mía, en serio. Me encuentro de todo en estas partidas multijugador, la verdad. ¡Qué perro me la pegó bien! Lo que me parece impresionante. El hecho de que mis compañeros saltan más perdidos que yo, la verdad. Sí. Ya. Ya. Fui la última kill. Ok. Epic taco time. O sea, tiempo Épico de taco Supongo, taco épico Tiempo, o tiempo épico De taco Está muy raro el nombre Este Pues ya nivelamos esto A nivel 19, no creo que llegue al nivel 20 Creo que se ha quedado a nada del nivel 20 Si no es que no va a empezar ni al nivel 20 No, no empezó ni al nivel 20 Ok, pero ya tenemos Para desbloquear el camuflaje que son Pajas A la cabeza Vale, entonces 15 bajas Con tiros a la cabeza Y 15 bajas Mientras me muevo, con tiros a la cabeza igualmente Joder, ese se murió justo Genial Vale, ahí va otro Vamos, ¿qué? 3 4 Es que esa puta torreta No deja hacer nada Ay, Dios Creo que van 6 Ah, terrible Güey, qué pedo con esa torreta Sigue ahí todavía No mames Que todavía sigue ahí Joder, loco No puedo ni comentar nada Porque me intento concentrar Me intento concentrar lo más que puedo, loco ¡Qué demonio! Siempre que le intento disparar la cabezota se agacha la madre la madre que se agachó el arma que mierda de partida 116 lo mataron 12 veces 12 veces lo mataron 12 y se sacó 116 o sea que clase de partida fue esta increíble increíble sería la palabra no abismal entonces tenemos el nivel faltan 2 y mientras me muevo que serían 12 en total ahí está wow casi joder loco de las stinters que van 4 mierda estoy conociendo lo va a regresar por su que tan difícil es darle un tiro a la cabeza a alguien con esta vaina todos al cuerpo la madre la otra por espalda porque a mi coño tiene a su compañero al lado la puta 8 caramba no mames Ok, el oro está Ahí está el oro Me gustaría decir lo mismo De la SW Pero siempre cabeza más cabrona Ay, Dios mío Yo me piro de aquí Yo me piro, señores No, no voy a terminar esa partida Dios mío, qué estresante Qué estresante, señor Y aquí está Primer oro De fusiles de combate Ahora se viene la perdición total De todas Que es sacar estos dos Bajas de penetración De momento así lo voy a poner Lo voy a subir al nivel máximo Que sería el número 18 Vale, entonces Hostia Ha, esa que un hechado Hostia Y el 14 Y el 14 Si le pegué con esa baila Como no fueron doble Vale, nivel 15 Nivel 15 Faltan tres niveles No más Hacemos esos tres niveles No más Y nos piramos Porque podría ser Los dos dobles Pero Con el sistema De Skid Bales Matchmaking Que ahorita tenemos No No es tan fácil Cuánto falta Para el arma Demonios Vámonos Aunque hayamos ganado La partida Vámonos Porque Ocupamos hacer este desafío Ya voy para 54 minutos Grabando Como les comenté En el video anterior Cuando sacamos Los desafíos De la semana 1 Este mapa Como que Es para tiros lejanos En su mayoría De los casos Y ahorita nos sienta bien Porque ocupamos Hacer bajas Con penetración Y pues En lo que veo El mapa tiene Bastantes cosas De penetración Entonces sí Hay que poner Las balas No casi Pierda Es complicado Es complicado Este es el que más Me va a demorar En hacer Que otra cosa Puta madre Mira por ejemplo Ahí sería Preletración Vale 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 Lo que ahorita Serviría Tener el poder De ver Dónde están Tantito Un segundo Antes Parece que Esperan Dónde estoy Ay Coño Porque siempre Me pasa lo mismo Mierda Hice dos Nada más Es muy Muy difícil La verdad Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Joder, no me lo maten. Está bien, está bien, me parece excelente. Siete. El ocho. Vale, me sirve que sea el punto ahí. Aquí andamos. Creí que le trae un sniper me puede matar más fácil que yo a él. La madre esa granada que dejaron allá. No mames, me parece siempre uno a la izquierda. Ah, Dios santo. A ver, me faltan dos nada más. No, sí, dos nada más. Y diez dobles bajas, que las diez dobles bajas es fácil, pero... Uy, las bajas de penetración no tanto, amigo. Se queda una bala, puta madre. Estoy recargando. No, 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 no. Porque si lo maté a él. Me da miedo que no haya nadie conmigo. Me da miedo que no haya nadie conmigo. WTF. Con el arma Ahí está La madre El desafío más difícil Y eso que es ametralladora Ver 5 de 10 Y operadores 10 Sin daño Entonces a ver qué pedo La madre loco Joder loco Acabo de hacer que un desafío tan fácil Si me disculpe Me cansé de estar De tratar de sacar el camueta ¿Qué será? Puede ser ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Joder 7 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Uno, Cámara Pasa ¿De qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No se que choco a mis compañeras, pero como que ya bajan el ritmo. No se preocupan para las compañeras. 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 No se preocupan para las compañeras.